Esta canción que les encanta, Michito y Cristo del Camarajá, con mucho carito Para el amor de los tres, a un tequila, llegó el rey del tequila, Evo Felipe Internacionales, colegios, ya llegan a la mañana de mil y a todos Nos está viendo, la silla de grises Con la novela nuestra vida siempre fue, siempre fue, siempre fue Nunca supiste mis ternuras, comprender, comprender, comprender Y yo no me extraña, tu chapa de mujer Con la novela tan difícil de contar Y escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como a todos, fui pésimo Tú no suponís Lo máximo Dijiste bien Por tanto tiempo Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Sabes, amor Aún te quiero Aún te quiero Sabiores, un saco Gozal 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 Una novela tan romántica y tan cruel Tan cruel Tan cruel Tan cruel Tan cruel Que fue escrita con mi lágrima, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Gozal Yo comandor, muy pésimo, tu comandrín, lo máximo Y quise bien, por tanto tiempo, yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El verdedor, tu y yo Pues aún te quiero mi amor, con toda mi alma Internacionales, con los dos mil favoritos Amigos de Cooperativa Estrella del Norte, saludos Salud